Era cuestión de tiempo para que saliera la verdad, se filtra un audio que deja en la lona a Claudio X González y a los opositores, y es que ya inició la operación para tratar de ganar las elecciones de este domingo, la operación fraude que todas y todos los mexicanos ya estábamos esperando, lo que nadie se imaginó es que Ciudadanos Valientes revelaran esta información, y es que ojo, siempre es lo mismo, la misma cantaleta, y aquí los mexicanos debemos de votar a conciencia, pero que es lo que está pasando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribes a este canal y le des click a la campanita, y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, este audio que empieza a circular en las redes sociales, nos muestra la operación que ya todos esperábamos en el Estado de México, donde obviamente en estos momentos está generándose una gran crisis luego de que se revelara el desvío multimillonario en el Estado de México, muy parecido a la estafa maestra de 5 mil millones, donde participaron la actual candidata de Vapor México y Eric Sevilla en este saqueo que le costó a los mexicanos. Esta noticia también ya, como lo platicábamos en anteriores videos, la reveló Carlos Loret de Mola, quien agarró la información de un medio extranjero, quien pues dio a conocer la noticia, y él la replicó, y pudimos ver en esa entrevista de Lord Montajes, cómo se desmorona a Lito Moreno, que dejó desprotegida a Alejandra del Moral, deslindándose de estas acusaciones. Lo que nadie se esperaba es que también a su patrón Claudio X González, le pegaran un tremendo cachetadongo a Jolotero, y es que están prácticamente obligando a los trabajadores de las empresas de este señor, a apoyar al 100% a la candidata prianista. Pero escuchemos este audio que empieza a circular en las redes sociales. Digo a que su hijo, que es igual Claudio X, él ha hecho la coalición de Vapor México, que es la coalición de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, por lo que son equipos, digamos, políticamente enemigos, y pues el equipo de Hitler se ha visto atacada de algunas formas, nada más les hacen como unas 40 o 50 auditorías al año, cuando pues no le deberían de hacer, porque está todo en orden, al igual que a Claudio hijo y a Claudio papá, los tienen investigados y los tienen muy restringidos en muchas cosas que incluso son ilegales. Entonces, ahora nuestro jefe del sindicato, pues es coordinador, coincidió que es coordinador de campaña de alguna región del estado de Alejandra del Moral, que es candidata a gobernadora del estado de México, por lo que pues nos vemos, pues no la necesidad, sino la confianza de pedirles a ustedes, los que puedan apoyar y estén en sus manos, se lo vamos a agradecer mucho, ¿ok? ¿Cómo lo haríamos? Además de votar por realidad en las elecciones, ahora pues la tecnología va avanzando y las campañas ya también son tecnológicas. Entonces, ahora a mi jefe lo están midiendo y a todos nosotros con una aplicación, en esa aplicación, si compañero está de acuerdo y él, ya contamos con su voto, lo tengo que dar yo de alta en la aplicación para que registren, digamos, como un censo, llevar un censo de cuántas personas tenemos a favor para el día de la elección y esas personas las tenemos que subir y van a ver, ah mira, aquí está este Jesús Isidro Moreno, ya tenemos al compañero, ya es una persona y ellos tienen acceso al sistema, entonces de esa manera podemos poner nuestro granito de arena para los que quieran apoyar, para los que no se arrepentan y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que es todo lo que les queríamos comentar, no sé si hay algo más. Ok, cualquier cosa acérquense con Pepe, con Benito, con Oscar por favor. Y pues creo que es todo muchachos. Ah, sí es cierto. Han habido muchas quejas por parte de la empresa y quieren restringir el uso del teléfono en piso. Quieren poner unas como jaulas para que cuando entren pongan su teléfono ahí y cuando salgan no lo cojan. Entonces nosotros estamos peleando para no llegar a ese punto, pero no podemos hacer nada si ustedes hacen usos indebidos del teléfono en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar un accidente, porque además pues están distraídos, están viendo el celular y están trabajando. Entonces por favor apóyennos para no llegar a ese punto. Pues ahí está familia lo que salió este audio que como les digo pues empieza a generar de qué hablar esta operación donde ya hasta los mismos trabajadores de las empresas de Claudio X y papá los están empezando a obligar a participar en esta campaña. Aunque ellos digan que no es obligación, pues claro que sí, siempre es un peso que te lo diga a tu patrón o quien te está empleando y por eso familia pues no, no se puede permitir, ya lo dijo el presidente López Obrador. Y ahora veamos pues estos videos que también empiezan a circular en las redes sociales, pues donde en plena veda electoral todavía se siguen repartiendo pues despensas y esto pues les da de qué hablar. Un operativo de reparto de despensas es reparto descarado. Un operativo de reparto de despensas es reparto descarado. Pues ahí está familia el operativo que ya empieza a circular en las redes que como les digo pues no somos únicos, pero la gente ya despertó y el ejemplo claro es lo que le sucedió a Gabriel Cuadri, vean cómo lo corren los ciudadanos ahí en la Ciudad de México y que le quede bien claro a todos estos personajes que la gente ya no es como antes, ya hoy lo que queremos es un profundo cambio y por eso familia es que cada vez vamos a ver más reacciones de este tipo porque ya la gente no se queda callada. Veamos el video. Veamos el video. Veamos el video. ¡Sí se pudo! Pues ahí está familia, ustedes que opinan, déjenmelo aquí abajito en los comentarios y por favor familia, por favor compartan este video y comenten de donde me están viendo porque esto es muy importante para seguir haciendo estos videos, informar a la gente porque la información es poder y el poder lo debe de tener el pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!